Música Y tenemos una marca que es muy reconocida dentro del mercado peruano, no solamente como la recordación de marcas, sino también valores atribuidos a la marca con calidad, confianza, garantía. Entonces eso para nosotros en realidad nos llena de bastante satisfacción. Es decir, la marca San Fernando está asociada muy directamente al pago, que es nuestro principal producto de estas fiestas navideñas. Creemos que estamos en proceso de convertirnos en una love mark, forma parte de nuestra estrategia. Nuestra campaña navideña está justamente con esta estrategia. Nosotros, nuestro tema de la campaña navideña es toda una vida entregando cariño en tu cena navideña. Es justamente San Fernando compartiendo un momento tan especial y tan emotivo como es la cena navideña. Para todos nosotros la cena navideña es la reunión familiar. Es un momento especial y sí, justamente nosotros queremos estar acompañando a las familias peruanas en estos momentos emotivos, de unión familiar, de cariño, en donde la familia realmente comparte cariño y donde nosotros entregamos el cariño con el que hemos criado a nuestros pavos, nuestros pollos, para que puedan las familias peruanas compartir ese cariño con su familia. Nosotros también somos una empresa que pensamos que es muy importante el tema de la responsabilidad social. Nos hemos preocupado también para que nuestras instalaciones certifiquen esto a la norma ISO 14000. también a lo que es hacer un buen uso de los recursos. Nosotros somos una empresa que está a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos instalaciones en Lima, nuestras plantas, en provincias. Y también por la misma naturaleza de la crianza de aves, hacemos un uso intensivo de los recursos naturales. Entonces estamos haciendo una campaña de todo lo que es hacer un buen uso de los recursos y no hacer desperdicio. Tenemos un grupo de personas concentradas y están asignadas a trabajar el tema de responsabilidad social. Nosotros hemos estado orientados principalmente a estrategias tipo ATL, BTL, por el grupo objetivo al cual nos dirigimos, que es el ama de casa, en el que todavía no ha tenido una penetración importante. Sin embargo, somos conscientes también de que hay una tendencia de crecimiento del uso de estas redes por parte del ama de casa. Entonces sí está dentro de nuestros planes incorporar estas herramientas como parte de nuestra estrategia de comunicación. Todavía creemos que no hemos hecho campañas relevantes haciendo uso de estas herramientas, pero sí está dentro de nuestros planes. El éxito está en la importancia que San Fernando le da a la satisfacción de los consumidores y el esfuerzo que pone a lo largo de todas sus actividades, a lo largo de todos sus procesos, por asegurar la calidad de nuestros productos para garantizar la satisfacción de nuestros consumidores. Creo que ese es un enfoque claro de la empresa, el tema de asegurar la calidad de nuestros productos para poder tener consumidores satisfechos.